Bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. Durante esta semana muchos colombianos celebraron con alegría la aprobación del proyecto que prohíbe la exportación, la distribución y la explotación del advesto, iniciativa liderada por la senadora Nadia Blen. Al respecto, congresistas de las diferentes bancadas se unieron a este logro. Veamos a quienes nos encontramos en las redes sociales. El senador Richard Aguilar manifestó en su cuenta de Instagram la importancia que trae este proyecto después de varios intentos y durante más de seis años de lucha. Arroba Richard Aguilar V. La octava fue la vencida. Qué gran paso el que dimos con esta decisión histórica que reivindica el derecho a la salud y a respirar un aire libre. Aunque fue muy tarde, tomamos esta decisión como un homenaje póstumo a todos los que murieron luchando contra este monstruo. Por otra parte, el senador Ritter López se une a este logro que favorece a miles de colombianos. Veamos qué nos compartió en su red social en Instagram. Arroba Ritter López. Es una realidad. Colombia será un país sin advesto desde el año 2021. ¿Cómo dejar de lado a la protagonista de esta iniciativa? La congresista Nadia Abel, en su cuenta de Instagram, hace un reconocimiento a todas las víctimas del país. Arroba Nadia Abel. Después de tantos años de lucha, el sueño de una Colombia sin asbesto es una realidad. Este triunfo es para las familias de las víctimas del asbesto, pero sobre todo es un triunfo para los colombianos. Asimismo, el senador Edgar Díaz Contreras resaltó el trabajo desarrollado en la Cámara de Representantes para que hoy se tenga un avance significativo en temas de bienestar y salud. Arroba Edgar Díaz Palán. Celebramos que la Cámara de Representantes aprobó la ley que prohíbe el asbesto. Este proyecto de ley había sido hundido siete veces en los últimos 12 años y en el Senado ya lo habíamos aprobado. Decisión importante para el bienestar y buena salud de las nuevas generaciones. Por último, dentro de las senadoras que aplaudieron la gestión de la legisladora Nadia Abel, estuvo la congresista Nora García Burgos. Veamos qué nos compartió. Arroba Nora García B. Celebro la aprobación del último debate en plenaria de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto en nuestro país. Ley Ana Cecilia Niño. En torno a este gran acontecimiento en favor de los colombianos, quisimos preguntar en nuestra cuenta de Twitter, arroba senado.gov.co, cuál de las siguientes opciones considera que es el mayor beneficio que obtienen los colombianos con esta ley. Con respecto a esta pregunta, nuestros seguidores respondieron con un 83% que proteger la salud es lo más importante. En un segundo lugar, los colombianos opinaron que disminuir las muertes ocuparía un segundo lugar, con un 13%. Y finalmente, evitar la distribución en Colombia ocuparía un 3%. Así finalizamos nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados en la página web www.senado.gov.co para que desde allí conozcan más de cerca la agenda legislativa del Senado de la República. Hasta pronto.